Hola amigos, el día de hoy quiero comentarles que hoy está finalizando mi niño, su último curso. Bueno, va a seguir yendo todavía hasta julio, pero hoy es su fiesta. Van a ser una fiesta de promoción, como digamos, de culminación de tres años en guardería, donde él está desde los cinco meses. Así es, amigos. Así que más que nada paso por aquí para contarles un poco de cómo va a ser la fiesta. Al principio hemos nosotros organizado con todas las mamás regalarles unos detalles especiales a todas las profesoras, que son tres profesoras que nos han ayudado durante todos estos años que han estado nuestros niños, porque es una labor de verdad muy difícil, porque son bebés y ellos necesitan cuidados muy especiales. Entonces nosotros por ello, para agradecerles y todo eso, hemos hecho unos detalles. Yo sé que les va a gustar a las profesoras porque son súper lindos. Entonces, pues hoy tienen cuatro y cuarto de la tarde la fiesta. Aquí la fiesta la verdad no es como nuestro país, por ejemplo, Perú. Una fiesta grande que se va con vestidos, con ternos, un evento pues organizado por todos los padres, profesores, con pasteles y todo. No, aquí no es así. Aquí es muy sencillo, por más que sea de primaria o de colegio. Así que es muy distinto y por lo cual les voy a estar mostrando cómo va a ser más o menos los detalles que se va a hacer en este final de curso. Yo también no lo sé todavía exactamente cómo va a ser porque yo nunca he asistido. Es la primera vez que voy a asistir lo que son de los pequeños de tres añitos. Así que pues en el siguiente vamos a estar mostrándoles cómo va a ser toda esta fiesta de los pequeños. Seguramente va a estar precioso. Pues todos los padres estamos esperando aquí afuera porque cuatro y cuarto hay que entrar. Los niños han salido tres y media para que las profesoras puedan organizar adentro pues lo que es, no sé, decoraciones, detalles, yo qué sé, la verdad no lo sé exactamente. Ya nos enteraremos más adelante y ahorita pues todos estamos esperando aquí con los niños. Ahí estamos papás haciendo comer un rato a los niños. Aquí le llaman merendar, así que están merendando casi mayoría de los niños. Muchos amigos, y ahora yo creo que ya vamos a entrar. Falta unos minutos para poder ingresar ya adentro. Y por aquí ya nos encontramos en el patio de la escuela del Pequeño. Y las profesoras nos están dando unas palabras después de todo el proceso que han tenido con los niños. Nuevas experiencias de aprendizaje. Queríamos agradeceros de todo corazón el esfuerzo diario. Vuestra constancia, vuestra escucha y cada vez la mirada. A ver mi amor, ¿qué tienes ahí? ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Qué recuerdo más precioso! A ver. A ver. ¡Guau! ¡Una carta! ¡Abre, a ver, Sammy! A ver, papi, ¿dónde estás tú? A ver. ¿Dónde estás, Luca? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Cómo has crecido, eh! ¿Sí? ¿Estás? ¡Sí! ¡Echo! ¡Sí! ¡Ahí está, Luca! ¡Ahí está! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Promoción 2024! ¿Quién es, Cristina? ¡Ester! ¡Oh! ¡Lena! ¡Todos están ahí! ¡Diploma de graduados! ¡Guau! ¡Luca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No vemos! ¡Papis! ¡Papis! ¡Ah! ¡Mira! ¡Lena! ¡No te va! ¡Ya 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 te va, mi amor! Queremos... ...de todas las personas que estamos... ...que somos los papis... ...de los niños que ustedes han cuidado... ...durante los tres años... ...este... ...está incluida Lena, pero Lena no está... ...así que bueno... ...Lena se perdió del bochinche... ...como decimos nosotros... ¡Del bochinche! ¡Cuidado! Bueno, aquí mezcló palabras venezolanas... ...aplausos... ...¡Más bien! Amigos, entonces así ha culminado la fiesta de fin de curso de mi pequeño. Como vieron, hemos finalizado con compartir, nos han invitado un poco de fruta, sandía y melocotón, perdón, melón. Pues eso es lo que casi siempre comparten otras cosas, no mucho, porque hay niños con alergia, entonces todas esas cosas, pues un poco complicado para compartir cosas. Y pues así nada más se celebra aquí, amigas y amigos, la fiesta no se celebra especial, no que obligan a ponerse nada especial, ni los papás, ni los niños, ni nada, sino que es normal, así nada más. Cuando primera vez hacemos a los latinos nos choca muchísimo este, porque pues por emoción los niños son siempre más allá en nuestro país, pues que hacen la fiesta muy grande, muy bonito, con detalles, con gastos y todo incluido, ¿no? Hasta con orquestas, pero aquí no, aquí es muy, muy distinto como ya vieron. Bueno mi gente, espero que pues les haya gustado, más que nada les haya servido también, para que ustedes más adelante puedan saber y así no se llevan ninguna sorpresa. Entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.